Tenemos comunicación con Ciencia Díaz-Novile, ella es periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Ciencia? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Oye, el OK Desayuno de ayer parece que lo dejó bastante claro, ¿no? Una de las grandes fortalezas de Isabel Díaz Ayuso es ese apoyo, sin dudar, que ha prestado a toda la hostelería y a los comerciantes. Sí, de hecho, los hosteleros, si nos damos un paseo por Madrid, especialmente por el centro, podemos ver esos carteles en apoyo a la candidata del Partido Popular, a Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo, ya hemos visto incluso aquellos bares y restaurantes que le han dedicado un plato, por ejemplo, los huevos al Ayuso, porque dicen que es la presidenta que más huevos tiene, y le han hecho un plato. Pues bueno, es cierto que Madrid ha apostado por esas políticas económicas, ¿no? Para, en una época de pandemia, en una época de crisis, en una época en la que hay muchísima gente en el paro, intentar, bueno, pues que nuestra economía no decaiga. Y yo creo que, gracias a esas políticas, mucha gente hoy está podiendo llevar pan a su casa. La presidenta Ayuso simplemente lo que ha hecho ha sido aplicar el sentido común. Dicen los expertos que el nivel de contagios que se produce en la hostelería es apenas de un 3,2%. Y si nos comparamos con, por ejemplo, París, donde han tenido durante cinco meses todos los restaurantes cerrados y que, sin embargo, triplica el exceso del número de contagios, viene a demostrar que nada tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, París nos hemos ido muy lejos. Podemos ir a Cataluña, nos podemos ir a Barcelona. Han estado cerrado durante prácticamente todas las navidades. El sector de la hostelería solamente podías ir para hacer un take away, para llevarte las cosas. Y yo no creo que hayan descendido los casos de coronavirus. Es cierto que cuando nosotros vamos a cualquier establecimiento hay unas normas muy estrictas. Estemos en una terraza o estemos dentro. Está limitado el número de personas que pueden estar sentadas. Prácticamente, o por lo menos mis experiencias, he ido a cualquier sitio y te proporcionan gel, incluso te miden la temperatura. Porque los hosteleros son los propios y los más interesados en no cerrar. Entonces, ¿por qué les criminalizan? No, es que nos gusta beber, es que nos juntamos. Bueno, o no. Porque es verdad que en Navidades se produjo un disparo en los contagios porque nos juntamos todos en casa. Y donde tenemos medidas de protección son en bares, en restaurantes. Lo que sí ha quedado demostrado es que las medidas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso han sido efectivas frente a esas imposiciones tajantes de cierre que quería imponer el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Sanidad. Bueno, han sido efectivas, lo son. Y además es que todos los estudios, cuando hablamos de cierres, incluso cuando hablamos de cierres perimetrales, los estudios que tiene la Consejería de Sanidad no demuestran que esos cierres sean buenos. Es decir, no demuestran que eso vaya a acabar con la pandemia. Si fuese así, yo creo que cualquiera diría bueno, pues cerramos dos semanas, pero a cal y canto y acabamos con la pandemia ya. Pero como no lo son, como eso no significa que si haces cierres perimetrales, si cierran las bares y restaurantes, los contagios vayan a disminuir, por desgracia no es así, porque los disminuyes. Es que es contraproducente. Y ante esta actitud del Gobierno, ¿cuál fue la actitud que mantuvieron ayer en vuestro encuentro los representantes del sector? Bueno, pues puedes imaginarte, Javier, muy agradecidos, por supuesto, a la presidenta de la comunidad, sobre todo porque ya no es que les dejes abrir. Es todo lo que significa, porque es gente que a lo mejor tienen empleados, ¿no? Pues todos esos empleados tienen una familia. Ya no es una cosa del propio negocio. Oye, pues a lo mejor yo tengo un seguro y puedo tener cerrado mi establecimiento, pero ¿y qué pasa con esta persona que iba trabajando conmigo seis años? O con esta persona que acaba de entrar al mercado laboral. Es decir, ellos son responsables de otras muchas personas. Y claro, irse a dormir pensando que hay gente que a lo mejor depende de ti y no puede llevar comida a su casa, oye, pues yo creo que es de agradecer. Pues Cintia Díaz-Novile, enhorabuena por ese foro, por ese apoyo a la hostelería y muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier. Un saludo.